Aló, ¿cómo que please leave me a message? Mira mardita gringuita, ponme marido mío por favor Ay, me trancan el teléfono, la voy a matar Rodolfo, ¿quién es la gringuita de que te dejo un mensaje? ¿A que esa es la que te sigue en Instagram? Ay, dije que yo llegué allá, la voy a matar